Ahora escuchen esto Me estoy volviendo loco Sorprendente no Demasiado diferente verdad Entonces no se dejen engañar Me quieres dejar solito No me quieres como ayer No tengo experiencia No te puedo retener Hay otro en tu vida Que nos quieres separar En la vida se gana Y se pierde pero yo Karol DJ No se le compite Si lo que hay no lo quiero Brindando una tebra musical Luna, Luna, amiga Dile que la quiero Que no quiero así en su amor Luna, Luna, tu amor Pero no la luz No te puedo retener Entre flores y manadas Y las aves con su cantar Una linda pastorcita Era muy feliz Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Que a mí me dan ganas De arrancarse el corazón Vaya con el sabor Allá va Un día domingo Un día domingo Salí de paseo Con mi cuñadita Y mi cholita Y mi cholita Niña que es clave un gran Y no solo versare Come on La, la, la La, la, la Come on La, la, la La, 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 la Y perseguido como un delincuente. Este es el Hot Party, número uno, Caramanca. Aaron Meeks, el original. Y es el sabor del auténtico, guardé como su hermano. ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volveré jamás. Hace tiempo que no hablamos de los dos. ¿Y por qué se está acabando nuestro amor? Ya no sientes mi ausencia, ni lo que pasa. Ya no extrañas a mis besos, ni por qué razón. No se asusten, esto es solo el comienzo. ¡Mucho mal! ¡Cuida como dice! Este es el sabor. En Bucaramanga, Colombia, está sonando el mega DJ, Aaron Meeks, el original. Aaron Meeks. Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer. No tengo experiencia, no tengo experiencia, no te puedo retener. Hay otro en tu vida que nos quieres separar. En la vida se gana y se pierde, pero yo... No, 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 no quiero perder, más no rogaré tu querer. No, 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 no quiero perder, venía el infierno al final. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco. No, 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 no. No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te vi y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Muchos dicen lo que son Muchos sueñan con lo que quieren ser Luna, luna, luna amiga Dile, dile, dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, luna, dile que espero Por la mañanita junto al río le espero Luna, 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 Te espero, por la mañanita junto al río le espero Robaré de tu fútbol y de días tu calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fútbol y de días tu calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Mira como viene, vamos ya Ahí, arriba chicha Lo que hago es la gente Dime que tú eres mi cara con él Dime que algo no quiero Dime a él, decide hoy mismo Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Nitidez en música, precisión en las mezclas ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Esclavio Morán Y los universales Hace tiempo que no hablamos de los dos Y por qué se está acabando nuestro amor Ya no sientes mi ausencia Ni lo que pasa Ya no extrañas a mis besos Y por qué razón Como flor que en primavera marchitó Como río que sin agua se quedó Ya no llores, cariñito Vuelveme a querer Ya no sufras, mi amorcito Vuelveme a sonreír ¿Qué nos pasa? Que muy triste ya se quiere terminar Tantos días, tantos años No se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Que muy triste ya se quiere terminar Tantos días, tantos años No se pueden olvidar Y este es el sabor De caos de mora Y los universales Mucho amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Mucho amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tiende a la mano Ni un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Entre flores y manada Y las aves con su cantar Una linda patorcita Era muy feliz Mira que buena Y es el sabor inconfundible Del auténtico Guardé todos los universales Claudio Morán Oye gitano Entre flores y manada Entre flores y manada Y las aves con su cantar Una linda patorcita Era muy feliz Un día un desconocido Qué bonito que le hablo Diciéndole mil promesas Y se enamoró Patorcita Linda patorcita Hoy muy sola Adorando estar Patorcita Hoy abandonada Sin consuelo En el campo está Patorcita Para ti mamita Estás bailando al ritmo de Harold Mix El original Y es el sabor Del auténtico Cuartel de los universales De Claudio Morán Ahí va Abandonado Hoy me diste Repicaste campanas tú Al marchiar Validosa Que te crees Mañana tendré dinero Te buscaré Llorando Tus errores Vivirás Llorando Este amor Dejarás De quererme Si tal vez Olvidarme Jamás Mira que buena Comparables Vaya con el sabor Del auténtico Cuarteto 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 Universales Oye Claudio Morán Ay, llama Este es mi Tocacito Bañoso Un día Un día domingo Salí de paseo Con mi cuñadita Y mi cholita Para mala suerte Agarré la línea La línea 50 A la parada A mi cuñadita Le estaba subiendo Una pulgita Por su piernita Quise sacarla Pero no he podido Porque el chopercito Me estaba mirando El chopercito Para mañoso Por el espejo Me estaba mirando ¿Qué habrá pensado? Ese chopercito Con su comprador Se estaba riendo La piedra La piedra La piedra Qué habrá pensado